Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De vuelta tras el verano, de vuelta a la rutina y por eso en el Instagram de lo que tú digas en arroba LQT de radio os he lanzado la pregunta de qué es lo más duro de volver a la rutina, qué es lo más duro de volver tras el verano. He recibido una tonelada de respuestas y he tenido que elegir una para regalar un cupón de 50 euros para gastar en la tienda de AliExpress en lo que le apetezca al autor de esa respuesta que he elegido que en este caso es el compostero que dice que lo más duro de volver a la rutina es tener que ducharse más y usar ropa interior y es cierto que sofisticar la higiene siempre es un proceso bastante tedioso así que el compostero felicidades para hacértelo más llevadero te regalo un cupón de 50 euros para que gastes en AliExpress y para el resto de oyentes daos prisa para aprovechar las ofertas de AliExpress que ya han empezado y se acaban el 8 de septiembre con descuentos exclusivos de hasta el 50% envíos que llegarán a vuestras casas en tan solo 3 días y devolución gratuita. Encontrarás todo tipo de productos por solo 1,99€. En AliExpress todo cuesta les. ¿Cómo fue la preparación para tener el físico de Nacho Vidal en su mejor momento, en su prime, que es el que tienes tú en la serie? A mí me ayudó también que estaba en un momento chungo. Y entonces no bebí nada de alcohol durante un año casi. ¿Por qué dices que estabas en un mal momento? Ah, por mí personalmente... Ah, pues... Me dejó mi pareja. Y cuando tú estás en... La madre, mi hija. Y cuando tú estás en un mal momento, dejas de beber. Porque hay gente que hace el camino opuesto. Ah, claro, no. Yo tenía que estar... en contacto conmigo mismo. Yo pienso que ya se estás coitando bien. ¿Aló? Estabas doblando la esquina cuando te vi llueve, hace frío. No le sienta muy bien a uno eso de que se te mojen el pelo y la ropa. Pero de todos modos me atreví. Y ahora que estamos aquí, ahora que no quiero mirarme... ¿Está bien? ¿Qué es esto que estás declamando? No, espero que no declame. Espero que no esté declamando. Bernard Maricoltes. De noche justo antes de los bosques. Eso fue uno de los primeros textos que leí de teatro que me impactó mucho. Y normalmente a gente que ando y... Bueno, vamos a hacer pruebas de son. Siempre va uno, dos, tres, probando, probando. Y esto es lo que utilizo siempre. Estoy grabando ya. Ah, ¿se estás grabando? Sí. Seguimos en cala y cuento. A ver, no. Tenemos que hacer un switch. Luego lo puedes subtitular. Y es cuando dice... No, no, podéis seguir. Si lo entiendo todo. Y cómo nos jode eso, ¿verdad? La mierda, pensábamos que este era un idioma verdaderamente complejo. Como vasco, tío. Pero... Que nos insinúen que es muy sencillo. Sí, a eso nos saca de quicio, ¿verdad? Tú sabes que ahora hay una inteligencia artificial que, bueno, todavía no tiene el gallego incorporado, pero hay una inteligencia artificial a través de la cual yo en algún momento puedo subir el vídeo y que me lo devuelva doblado. Y no solo doblado, sino con tu misma voz. O sea, tu misma voz, pero hablando en lenguas diferentes. La estuve probando el otro día. Espero que eso no se generalice. Yo ahora estuve el otro día viendo el tráiler de Nacho, de la serie, y... Sí. La versión brasileña es maravillosa. Suena muchísimo. Digo, ojalá pudiese hablar así, tío. Ojalá hablase así. O sea, que está... Bueno, claro. Es que Nacho Vidal es una estrella planetaria. Entonces, ¿se puede llevar la serie a cualquier país? Nacho, como decías, apuntabas tú muy bien en la entrevista, que le dijiste, es una figura del folclore. Sí, sí, sí. Yo le decía, claro. Todo el mundo sabe quién es. Es la persona más famosa de España, o al menos lo era. Cuando yo era adolescente, desde luego. Sí. Nacho Vidal. Yo empecé a prepararme para este papel con 12 años. Sí, siempre... Ha sido un proceso, un viaje muy largo. Ahora llegaremos a Nacho Vidal y a la relación que te une con el podcast, precisamente, por Nacho Vidal. Sí. Pero es que aquí se cierra un círculo cuando tú y yo nos sentamos juntos en esta mesa. Ponme en situación, tío, porque tengo la sensación de que me perdí algún episodio. Por lo menos no lo tengo muy fresco. No, pues yo tengo buena memoria para las cosas de mi infancia. Tengo amnesia anterógrada. Seguramente, en cuanto te marches, no me acordaré de nada de lo que hemos estado hablando. Pero me acuerdo de muchas cosas de cuando era pequeño. Y tú y yo nos conocimos. Yo creo que... Bueno, llevo la camiseta de la Unión Deportiva Corcubión. Yo iba a traer la del C, pero no... Tenía justo la que utilicé ayer, entonces estaba sucia, estaba en la lavadora, no daba tiempo que se secase. El C es el pueblo rival de Corcubión, en esta idiosincrasia de los pueblos en Galicia. La traigo como un homenaje a ti, porque tú fuiste con la camiseta del Deportivo a El Hormiguero. Y como homenaje a mi pueblo, a Corcubión. Y tiene también que ver con esto que estoy contándote ahora, que es que nos conocimos, yo creo que siendo, jugando en categoría alevín o infantil, hace, pues qué sé yo, en el 96 sería esto, quizá. Pues sería alevín, entonces. Y tú viniste a jugar con el Vimianzo a Corcubión. Cosoneira. No, no, era el Vimianzo de Fútbol Sala. Ah, vale, vale, vale. Y llegaste antes de tiempo. La primera vez, tuvo que ser la primera vez en mi vida que he llegado a un siglo antes de tiempo. Yo recuerdo perfectamente. Tuve que haber un error. Recuerdo perfectamente que nosotros estábamos ya en el polideportivo y tú apareciste solo. Y yo, que en aquel entonces debía de tener menos fobia social de la que tenía ahora y debía de ser un poco en relaciones públicas de mi equipo, me acerqué, te acogí y te dije tío, quédate con nosotros ya que has venido antes y estuvimos un rato. Y yo estaba sociable y eso. No. Ya. No, no especialmente. Y te voy a decir más. Seguro que sospechaba que me querías sacar estrategia o algo del tipo. Sí, no, no. Yo creo que debías de ser un tío bastante tímido, ¿no? Bastante, que marcabas las distancias. Pero esto es algo que yo te quería preguntar. Tengo el recuerdo de que te había, te había, habías tenido un accidente, te había atropellado un camión. No, no, me atropelló un taxista, un taxi, sí. Me atropelló un taxista, ahí tenía, sí, tenía que tener 12, 11, por ahí, sí. Fue bastante aparatoso, tío, al parecer, no, yo no recuerdo nada porque me llevaron en ambulancia a Coruña, todavía tenía que estar inconsciente. De esto que tienes algún flash, no tienes fotogramas en la cabeza, que eso sí recuerdas, pero yo recuerdo, yo veía mucho, esta era la entrada de Vimianzo, había una reunión para una excursión, iba a cabeza de Manzanera. Sí. Y yo estaba hablando con unos amigos que estaban justo enfrente y lo siguiente que recuerdo es estar en el suelo. Al parecer el taxista, bueno, me dio de lado, me pegó de lado, con la buena suerte de que me fui hacia arriba, porque si me llego, si me llego a ir hacia el asfalto me hubiese pasado por encima porque iba rápido, entonces, bueno, reventé la luna del taxi con el hombro, tengo un callosio aquí importante todavía que me pide levantar, yo no puedo hacer esto, tengo que hacer esto. Y entonces di una vuelta en el aire, al parecer caí en el techo del taxi, siguió como unos veinte metros o algo así, porque estaba el suelo muy... Siguió veinte metros contigo en el techo del taxi. O sea, tú saltaste por los aires y caí en el techo del taxi. Y caí en el techo, entonces ya cuando ya por fin frenó del todo, porque estaba todo muy mojado, ahí ya me caí al suelo. Y ahí el primer momento de tomar el primer fotograma, como te digo, sí, recuerdo sentir el agua cayendo las gotas que estaba lloviendo, recuerdo las sirenas y como la presencia de sombras, ¿no? De gente, de figuras a mi alrededor. Y luego lo siguiente ya recuerdo estar en la ambulancia con mi madre y yo recuerdo decir, mamá, mamá, ¿estoy bien? Y ella me dice, sí, sí, estás bien, estás bien. Y yo le digo, mamá, no se me han roto los dientes, ¿verdad? Y me dice ella, a ver, no, no, no. Y digo, es que si no me voy a quedar feo, que no se me rompan los dientes. Y luego ya cuando me volví a despertar estaba en el tag este, en Colonia. Y claro, mi madre... Te estaba haciendo un tag, te estaba haciendo una... O sea, en una de estas cilindros de resonancia. Sí, sí, sí. Que son los mismos sonidos que cuando llegó a internet. ¿Te acuerdas cuando te conectabas a internet? Sí, y luego... Ta, 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 ta. El que salió mejor parado de todo esto fue mi perro. Porque mi madre, claro, la llama no me dice, Ollang, acaban de atropellar a Martiño, tienes que venirte por aquí. Claro, salió despedida y dejó allí al perro. Y estaba cenando un queso, un queso de estos grandes. Y lo dejó allí. Y cuando volvimos al día siguiente, claro que eso había desaparecido. El perro se lo había tragado, toso. Toso era un... Antes hacías esta referencia a lo de la memoria de la infancia, tío. Es que la patria de uno es la infancia, de verdad. Y eso es... Son cosas que nos acompañan toda la vida ahí. Sobre los recuerdos, hay una cosa que escribió mi padre muy bonito. En Salva se acompaña. Parece que tarda un rato en decirlo. Tranquilo, tenemos todo el tiempo del mundo. Puedes acelerar, puedes hacer un flash forward y todo eso. No, merece la pena. Dice, creo que era algo así como... Había un ciento de kilómetros, pero eran dos mundos contrapuestos. En la casa de Coruña, cada novedad, cada anuncio de una visita, una carta o un envío, se recibía con curiosidad y alegría. En Arán se abría la puerta con recelo. Se desconfiaba del que venía de fuera. Y papá también venía de fuera. Una vez al volver, encontró que mamá se había levantado. Era una bonita tarde de septiembre, con un sol muy amable, y ella quiso salir a recibirlo, peinada y vestida, como si fuese una fiesta. Caminaron por el paseo de los plátanos mamá, calmosamente, dejándose ir, y el exultante, hablando y gesticulando sin parar. Se detuvieron cogidos de la mano, en la fuente de la vieira. Yo nunca me había fijado en ellos así. Nunca me había parado a pensar que ellos podían existir y quererse al margen de mí. Y me di cuenta, de repente, de que ellos podían estar allí, sonreír y amarse, aunque yo no existiera. Y recuerdo que me quedé atrás y que aquella escena me puso triste. Con una tristeza distinta de la que antes había sentido, porque que ellos fuesen felices sin mí era una manera de pensar que yo también podía ser feliz sin ellos. Lo que sentía ante el Cristo torturado era un miedo infantil, externo, provocado por el horror de una imagen de extrema crueldad exhibida en el lugar de la dolencia, y que para mí, sin duda, traía el final, en lugar de alejarlo. Pero aquella imagen de mis padres, mirándose enamorados mientras sonaba la canción del agua, me hizo sentir realmente el dolor de la muerte. Y la vi, en la sonrisa de mamá, cuando volvieron y la tuve más cerca, ella se iba. Estaba despidiéndose. El que marcha siempre deja su tristeza en el que queda, diciendo adiós con el pañuelo en la mano. El que marcha siempre está un poco por encima, en la silla del caballo, en la ventana del tren, en el puente del barco, en la escalera del avión. Ella tenía la apariencia inconfundible del que marcha. Y aquella noche, papá rezó con nosotros, y los murmullos del rosario fueron para mí, por vez primera, palabras que se oían y se entendían, y las sentía como puntadas, como agujas de bordar al atravesar la piel. Papá me sacó de aquí en cuanto pudo. Me llevo casi sin despedirse, como huyendo de una maldición, o como si temiese que alguien accionara en las piedras una trampa oculta que me engullese. Recuerdo el Ford 28, traqueteando febrilmente por la pista de adoquines, bajo el claroscuro de los plátanos. Y la última persona a la que vi fue a tu madre, inmóvil, junto al portón, con el pelo recogido en una pañueleta portuguesa y las manos metidas en los bolsillos del delantal. Ella era una muchacha como yo, pero aquel día me pareció que ella era ya una mujer y yo una niña, que no había salido de las muñecas, que por ella habían pasado años que todavía no habían pasado por mí. Yo iba vuelta, de rodillas, apoyada en el respaldo, y ella quedaba atrás. El que marcha siempre deja su tristeza en los hombros del que queda. Y yo me había divertido con sus trabajos. Las cosas que ella hacía todos los días eran grandes aventuras para mí. A mí me parecía un milagro llevar en la mano la cuerda que guía a las vacas y que aquellos animales tan grandes obedeciesen débiles tirones. Una vez, me sentaron en el cañizo y tenía la sensación de irme deslizando por un mar de tierra sobre las ondas de los surcos. En el tiempo de la trilla, cargábamos gavillas. Me rasqué como un perro el picor de las espigas en la piel sudada y ennegrida. Y al saltar un muro, me arañé en las zarzas y tuve que lamerme la sangre. Luego fuimos a bañarnos a un río, un río vegetal, verde, espeso en hierbas de agua que en la superficie asomaban con colcha de flores blancas. Estábamos las dos solas, desnudas, riéndonos, cómplices, salpicándonos, protegidas por los árboles. Y una vez en casa de tu madre, pregunté por el retrete y claro, todos rieron. Y allí fuimos las dos a la cuadra a hacerlo entre los animales, agachadas con las faldas recogidas sobre el estiércol. Y en el molino, con los ojos cerrados, aprendí a distinguir las harinas con el tacto de las yemas. La harina del trigo es como la seda, la del maíz como el hino. Y si metes las manos en la caja de la molienda, ya no las quieres volver a sacar. El molino era un lugar mágico. Podríamos pasarnos una eternidad hipnotizadas por el movimiento de la tolva y la muela mientras llegaban los gargojos del agua por los ojos del suelo. Y yendo de aquí para allí con tu madre, escuché hablas, fuertes blasfemias y dulces canciones que nunca había oído, como si los altos muros del pazo fuesen hechos también a propósito para que no pasaran las palabras de la aldea. Es una dama misteriosa la memoria. Nosotros no escogemos los recuerdos. Ellos viven su vida, van y vienen. A veces se van para siempre. Pero hay recuerdos que se apegan a nosotros a la manera del líquen a la piedra. Son trozos de vida que no se perdieron, que se alimentan del aire frío, que crecen de vagar en la corteza del tiempo. Yo olvidé muchas cosas que yo creía muy importantes. Pero nunca se fueron esos recuerdos de la niña campesina que yo no era. Las felices escapadas al mundo de los criados con los picores de la paja, las heridas de las espinas, el agua verde, el olor a estiércol y las palabras que existían tras los muros del pazo. Sin saberlo, esas menudencias son las que me iban a atar aquí, harán, para siempre. Bueno, ellas y la muerte. Aquello de lo que huíamos velozmente con el coche traqueteando por la pista de adoquines. Y ahora yo debería decir, no sé para qué cuento todo esto. Y tú, nena, apartando la penumbra con los dedos, responderás, para mí. Tampoco os he dado. No, tío, muy bien. Muy bien. Bueno, para quien no lo sepa, Manuel Rivas, el padre de Martiño, es una leyenda de las letras en Galicia y creo que es una buena muestra lo que acabas de recitar. Es un texto precioso. Es un capítulo muy bonito ese. Entiendo que en algún momento lo has presentado. No, nunca es. Una vez lo intenté en el salón de casa, no actúes nunca en el salón de casa, no va a salir bien. Delante de él. Bueno, estaba la familia, pero nunca sale bien en el salón de casa, nunca sale bien. Nunca lo has hecho. En un plato es mucho más fácil. En un teatro es mucho más fácil. Nunca lo has hecho en un escenario, este texto. No, no, tío, no. Pues estas cosas que aprendes se te quedan. Pues, la verdad es que ha estado muy bien. Ha estado muy bien. Y cuando tú y yo nos conocimos, acababa de pasar esto que cuentas del taxi y eso tenía que ver con que hubieses llegado antes, ¿tú te acuerdas? ¿Y qué es lo que, qué es lo que, o sea, estabas todavía como rehabilitándote, ¿no? ¿Qué es lo que te había pasado al final? ¿Qué problema tenías? ¿La pierna o el brazo? No, me partió el brazo. Ya está. Y cuando estabas en la ambulancia estabas preocupado por si se te había roto algún diente y eso afectaba a tu belleza. Entonces eras un niño vanidoso. Podría ser. ¿Y aquella timidez o introversión era a lo mejor cierta prepotencia infantil, crees? No. Yo creo que no. No. Miedo. Miedo. Yo creo que sí, miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a que alguien se aproveche de ti, miedo a... Me llevo un rato, quiero decir, hasta que le pillo el wifi al interlocutor, ¿sabes? Me cuesta. Hay un periodo de observación que se puede prolongar muchos años. Lo tenías entonces y lo tienes ahora. Claro, tío. Es un mecanismo de autodefensa. Sí. Que normalmente alguien lo asocia a mi código postal. Normalmente la gente dice, ¿qué gallego eres? Ay, ¿qué gallego eres? Eso es un comodín, tío, que la gente utiliza para cualquier tipo de rasgo de tu personalidad cuando saben tu procedencia. A mí me pasa. Todo lo mío es que eres muy gallego, tío. Todo. Lo que sea. Mi pesimismo es que eso es muy gallego. Mi... Que me cueste pues lo que tú has explicado, que es a lo que yo me refiero a veces con cierta fobia social, es que eres gallego. Tu debilidad por el licor café. Mi debilidad por el licor café es que eres gallego. Eso sí, por un lado está ese comodín y por otro... Tu devoción católica. También. Tu tendencia a trapichar con cocaína también. Sí, por supuesto, por supuesto. Nadie asume que es simplemente un emprendimiento propio, ¿sabes? De una iniciativa. Eres un entrepreneur. Todo me vino dado, ¿no? No, pero... Y otra cosa que te pasa cuando llegas aquí es que pierdes la licencia para que te moleste la lluvia, por ejemplo. A ti no te puede... Está lloviendo y dices qué putada que hoy llueve. Si tú eres gallego, ¿qué estás diciendo? Que aún te voy a cruzar la cara. El otro día estaba paseando con mi hija y estaba todo bastante nublado y se me quedó mirando y me dice papá, estamos en Coruña. Pues casi. Casi. Otra cosa que recuerdo de aquella primera vez es que llevabas una cinta en el pelo y el corte de pelo de Leonardo DiCaprio que estaba muy de moda en aquel entonces de Leonardo DiCaprio y Nick Carter de los Backstreet Boys y toda esta gente y después de verte a ti yo aún tuve unos cuantos días que llevé la cinta en el pelo. Ah, ¿sí? Sin tener pelo que cubrir con ninguna cinta. Ojo, yo recuerdo cuando era niño iba a la peluquería con el álbum de cromos de fútbol y yo siempre decía pues bueno, lo típico. En esa época igual era redondo. ¿Sabes? ¿Te acuerdas de redondo? Ah, sí, claro. Fernando Redondo. Pero la mejor de todas fue cuando llegué allí y le enseñé el álbum de cromos y le digo quiero como este. Y era Claudio Barragán, ¿no? Entonces me hace el corte de pelo, acaba, me miro al espejo, miro la foto y le digo no, no, pero que no me has hecho el esto. Las entradas. Las entradas, que yo quiero las entradas también. Es el modelo más extraño con el que le debieron de ir a un peluquero jamás. O sea, no me lo esperaba. Claudio Barragán. Menos mal que no fui con la de Cizú, ¿verdad? Y le digo no, no, le quiero a él. No, pero Zidane todavía es algo, yo qué sé, pero Claudio Barragán. Claudio Barragán en el año 94 Claudio Barragán era una estrella. Sí, pero no sé que le fuese con Fran. Claudio, Claudio, Claudio Barragán. Por ejemplo, o Bebeto. Claudio tenía una áurea, tío, Claudio tenía muchísima personalidad. Claudio y Mauro, Nando también era un tío, no sé, liaño, bueno, todo, en su manera, pero como que eran, había más particularidades antes quizás. Tenían carisma, mucho carisma. Creo que sí. Yo creo que también, creo que tenían eso, precisamente más, eran más diferentes unos a otros, ¿no? ¿Qué es lo que tú estabas diciendo referente a la personalidad? Antes tú veías un futbolista, igual es porque estoy muy desconectado, seguro que aquí hay mucha gente que controla el fútbol y me pueden corregir, pero yo antes tenía la sensación de que yo veía simplemente a los futbolistas andar por el campo y sabía quién era quién por su físico, tío. Ahora no hay futbolistas como Valerón, Valerón, todo desgarbado que parecía como un sketch, ¿sabes? Le pegaban, parecía que se caía, pero le vuelve a poner, pero se vuelve a poner. Y ahora son todos atletas, tío, como que todos tienen una anatomía, salvando las diferencias de altura, ¿no? Pero que todos tienen como una forma de moverse, de desplazarse, de pegar el balón, es como mucho más homogéneo todo. Antes había futbolistas como eran más especiales, creo, ¿no? Tenían más singularidades quizás. Yo recuerdo ver un Teresa Herrera al Boca Juniors con Martín Palermo en la delantera. ¿Llegaste a tener ese corte de pelo también? No, no me atreví. No me atreví tanto. En Colonia todos llevábamos el corte de pelo. Pero recuerdo a Martín Palermo de verle un cuerpo de padre y decir, pero este hombre, yo ya sabía que era una superestrella, pero verlo y decir, y efectivamente es un tío que... Era un vigarro, ¿eh? Sí, 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 pero era alguien a quien reconocías, aunque le cubrieses la cara, en la forma de caminar, en el cuerpo, Riquelme en aquel momento. uno que me encantaba era Batistuta, tío. Gabriel Batistuta, ¿no? Sí, la época del Parma y la Roma. Es que eran los tiempos en los que yo estaba muy metido. Lurrit Ortega también, esa selección argentina era espectacular, Ahí estaba, que era Matías Verón, ¿no? Verón estaba allí. La bruja Verón, claro, sí, sí, de media punta, buenísimo. Joder. Yo me... Estoy muy desencantado con el fútbol. También seguro que tiene algo que ver con la trayectoria del Deport, ¿no? Pero bueno, en Coruña la gente aguanta lo que le echen, El otro día hay un vídeo de como 20.000 personas yendo desde la próxima María Pita al estadio. Lo vi yo también, sí. ¿Qué equipo de segunda ve? ¿Qué equipo de primera hace eso? Entonces, bueno, para ellos es como ir a misa, ya sabes, dejas de cuestionarte si el partido es bueno o mal, hay que ir, ¿no? Pero antes el fútbol tenía la sensación de que empezaba la temporada, acababa, había un periodo de silencio, digamos, empezaba la pretemporada, los torneos de verano, el Teres Herrera, el Joan Gamper, el Carranza, todo eso ha desaparecido ya. Ahora es como una rueda que nunca deja de girar, o sea, tengo la sensación de que no ha terminado una temporada y ya está empezando la siguiente. Yo he alcanzado un grado de saturación que me ha empujado a otros deportes y estoy un poco... No voy a llegar al... Odio al fútbol moderno, ¿no? Pero sí, sí miras hacia atrás con cierta añoranza, tío, y bueno, también seguro que tengo una visión muy romantizada de todo aquello. A lo mejor ahora me pongo a ver los partidos de Brasil en el Mundial de 94 y no eran tan maravillosos como me parecían por entonces, ¿no? Pero, no sé, como que antes todo tenía... Todo comenzó a cambiar, yo creo. El punto de inflexión fue el au revoir. ¿Te acuerdas de aquello? Esa anuncia en el Coliseo con los Diablos. Increíble. Y luego vino el de Brasil de... El del aeropuerto. Era eso. El del aeropuerto. Ronaldo fue el primero, tío. Ronaldo yo creo que fue un poco con lo que Jordan al básquet y a Nike. Pues Ronaldo también... Bueno, el baloncesto, como todo en Estados Unidos, va 10 años por delante, una década por delante o un lustro y luego tocó la modernización del fútbol y luego la ley Bosman también lo cambió todo, ¿verdad? Eso sí, lo recuerdo antes, tío. Solo podía haber cinco extranjeros por equipo, tres en el campo y cualquiera que no fuese español era considerado extranjero, ¿no? Luego con la ley Bosman, todo aquel que tenía pasaporte europeo ya era trabajador de la Unión Europea y por lo tanto no ocupaba plaza de extranjero y ahí empezó a cambiar todo. Bueno, ahí fue el inicio del fútbol moderno, ¿no? ¿Tú crees que el inicio del fútbol moderno lo marcó Ronaldo? A nivel, a nivel de marketing, a nivel de finanzas, sí, sí, yo creo que ese fue el primero, tío. O sea, había habido otros... estoy pensando en él porque es la época que todavía... antes que tenían mucho tirón y que eran estrellas y... pero no ese grado de fenómeno global, ¿sabes? creo, y de... Y de merchant, ¿no? De venta de publicitaria y... No estoy diciendo que Ronaldo fuese el mejor, yo digo que por una cuestión de tiempo... Lo era, joder. Dios, ese es... para mí es el mejor. El gol al... el gol al... al Compos, tío. Al Compos. Y tenía otra, el Valencia, que se mete entre los rivales, era... Era similar, no tanto... Es que lo que tenía el del Compos es que había sido desde prácticamente su área hasta el área rival driblando gente. yo tenía una tarjeta de estas... No sé cómo se llama esa tecnología rudimentaria que había entonces, pero que lo movías de lado a lado. Como un holograma. Como un holograma, ¿no? Y lo movías de lado a lado e ibas viendo todo el gol de Ronaldo. O sea, yo estaba completamente loco con ese hombre. Era... Sí. Y no sé a qué iba a contarte ahora, tío. No, que... Sí. Y... Quiero decir, yo no tengo ni idea de fútbol. Ya estoy... No, yo tampoco. Simplemente esa época, si la recuerdo, porque estaba muy... Muy implicado y coleccionando cromos y viendo... Lo que pasa es que no veía los partidos completos. A mí me gustaba ver las mejores jugadas. Ah, no. Pero los partidos completos no los veía. Tío, pero es que antes había el día después, ¿te acuerdas? Yo eso sí lo veía religiosamente. Y la parabólica. Totalmente. Y había... Y tenías el partido el sábado en las autonómicas, tío. Eso todo ha desaparecido. Y ahora hay una cierta saturación. Pero lo que es la leche de Ronaldo también hay el prelesión y el postlesión. Una vez cuando ya está en el Inter y cuando se parte la pierna, cambió totalmente su forma de juego. ya no venía a recibir al centro del campo. Se convirtió en un jugador de área para rematar simplemente. Y aún así se había metido 30 goles por... Eso es para mí la... Y porque son jugadores también que delegan mucho en su físico, creo. Quizás Messi no... No, no, no... Los de ahora, dices. No, no, no. Este tipo de fútbol, como le pasa a Cristiano también, que supo reinventarse y pasar de ser un extremo a un jugador de banda, ¿no? A convertirse en un delantero centro a la bicoca, como decíamos nosotros. Sí, como Palermo, ¿no? Sí, sí. Palomero, que le llaman. Efectivamente. Y eso, ¿qué capacidad esos futbolistas para adaptarse, sabes? Para decir, vale, ya tengo limitaciones ahora mismo que no hacen... Me obligan a reinventarme de algún modo y lo consiguen hacer y seguir siendo tremendamente efectivos. Eso es... Esa capacidad para adaptarse, tío, yo creo que es algo... Como en el boxeo, cuando en función de tu rival hay muchos boxeadores que o pelean en el pie de delante o pelean en el pie de atrás, pocos tienen la capacidad de, en función de lo que va a hacer el otro, yo me voy al lado opuesto. Que el otro quiere boxear, me pego con él. Que el otro quiere pegarse conmigo, le boxeo. Eso poca gente, pocos deportistas pueden hacerlo, ¿sabes? Yo lo que pienso mucho es cuando... En el momento en el que el deportista de élite se tiene que retirar. Eso lo he hablado en numerosas ocasiones en el podcast. Como tienes que tener de blindar la cabeza o como tienes que estar de preparado para que todo aquello que te dio gloria durante... a lo largo de tu vida, de repente se acaba. Entonces, es como que tienes que sentir que te conviertes en otra persona. Eso tiene que ser dificilísimo. Eso tiene que ser dificilísimo. porque, por ejemplo, tú y yo, salvo catástrofe, vamos a poder seguir haciendo esto hasta la senectud. Esto es... Mi padre me dice los escritores no se jubilan, los escritores se mueren. Eso es. Y a nosotros nos pasa un poco lo mismo también. Qué difícil eso. Saber que... Eso tiene que ser una presión añadida, tío, el saber que la ventana de tiempo en la cual puedes vivir de lo que te gusta y hacer dinero es tan, tan limitada, tan, tan corta. Esa ventana es un ya. Y yo ahora mismo me lesiono y me dicen seis meses. Y digo, seis meses, pero la vida de esta persona seis meses es como para mí a lo mejor un lustro como actor, ¿sabes? Quiero decir, consume un 10% de tu carrera. Entonces, vivir con esa presión constante, el saber que el fin está a la vuelta de la esquina constantemente tiene que ser una mierda. Tiene que ser difícil de gestionar emocionalmente. Y eso cuando no te pasa lo de Álvaro, que lo hablé con Pablo, su compañero del grupo Pino, que le pasó a Álvaro Benito. Es el caso mítico, pero hay tantos. Sí, claro. Hay tantísimos. Pero Álvaro, en lo más alto de su carrera, que tendría 20 años a lo mejor. ¿Sabes qué sucede también? Que esto, yo como cuando seguía a fútbol, también decía, solo tiene 18 años, con lo cual hay que ficharle, le quedan 20 años de futbolista. Creo que normalmente el periodo de tiempo en el cual tú puedes estar en la cumbre, ponle que sean 10 años, 15 años, si te sucede con 18, a lo mejor con 28 ya estás fuera. si te sucede con 23, a lo mejor hasta los 33, pero suele ser, no sé, una década, a no ser que seas Bernard Hopkins y seas campeón del mundo de los medios hasta los 49, ¿no? George Foreman, cuando con 45 años, vuelve a ser campeón de los pesados. Pero en los normales, Martina Hingis, con 15 años, tío, que había ganado ya un gran slam o algo así, y todos pensábamos que iba a haber Martina Hingis para los siguientes 20 años y en 5 ya casi, creo que no sé en cuánto exactamente, pero ya se había retirado. Porque ya no solo a nivel físico, pero a nivel mental, quiero decir, Jokovic, ¿cuántos Jokovic puede haber? ¿Cuánta gente puede tener esa fortaleza mental para ese autocontrol y para estar constantemente limitando lo que comes, lo que haces, lo que no puedes, ¿sabes? Y sostenerlo en el tiempo de forma prolongada, qué difícil, ¿no? Mira, en el mundo del boxeo, has mencionado a Hopkins, has mencionado a Foreman, se evidencia mucho lo difícil que es bajarse del ring para uno de estos boxeadores. El caso de Ali. Afortunadamente, a Ali se protegió su legado y se le sigue recordando por lo bueno, pero estuvo boxeando ya cuando recibió palizas durante muchísimo tiempo porque no se bajaba del ring cuando ya era mayor. No supo decir que no, no supo bajarse. Y, bueno, muchos le atribuyen a eso el estado en el que... Ah, no, claro. En el que él acabó. Precisamente que había un momento... Bueno, ya solo el combate con Foreman en Kinshasa fue. En Kinshasa. Ya solo ese combate en el que él adoptó una estrategia muy extraña contra uno de los pegadores más duros de la historia del boxeo que es voy a ser su saco hasta que se canse. Hasta que se canse. Hasta que se canse y se desquicie. Y consiguió ambas cosas. Hizo ahí mítico el Ropa Dope, ¿no? Pero, claro, se llevó un castigo. Se llevó un castigo muy grande. Muy, muy grande. Hay un... Bueno, uno de los mejores documentales que hay es el de When We Were Kings. Cuando éramos los reyes. Sí, es increíble. Y hay un fragmento en el que se ve... Pero ese está sobre todo... Ah, no, porque luego... No, a Frila y Manila. Frila y Manila. No, no, ese es otro. Ese es el de... Es el de Smoke Fraser. Pero en el de When We Were Kings se ve a Foreman golpeando el saco en un entrenamiento y se ve al entrenador volando con el saco que dices, o sea, esto le da una pared de granito y hace agujero. Pues eso luego lo estuvo chupando Ali no sé cuánto tiempo. Todo el mundo se pensaba que lo iba a partir por la mitad. Y bueno... Y fue con la cabeza. O sea, quiero decir... Una fuerza de voluntad, ¿verdad? Es de esas personas también una determinación, tío. Es que para ser un... Para llegar a ese estatus de icono ya no basta con ser un atleta excepcional y además de... Pues eso, de tener una... una destreza, ¿no? Un arte increíble sino que además tienes que... Tienes que desempeñar ese rol fuera del rin o fuera del campo o lo que sea y Ali Ali fue pionero en muchas luchas, tío. Ali estuvo tres años sin poder pelear. Tres años. Quiero decir... Porque se negó a ir al ejército. Por Vietnam, ¿no? Le retiraron todas las licencias, le quitaron todos los cinturones, ¿no? Le prohibieron pelear, sí, sí. Y luego lo del cambio de nombre que también... Ah, bueno, sí. Él ya tenía pensado cambiarse a Muhammad Ali antes de ganarle a Sonny Liston. Pero le dijeron no lo hagas antes, espera. Y al poco de ganarle anunció que... pasaba a formar parte de la nación del Islam y que se iba a cambiar de nombre. Hay otro documental también, no recuerdo ahora... My Name o algo así que era referente... Sí, My Name y Salí. My Name y Salí. No recuerdo a quién castigaba muchísimo, qué pelea fue, pero también para sacarle de quicio el rival... Yo creo que era Fraser cuando iba con un gorilita de pelucha en la mano. Sí, pero eso fue posterior, eso fue posterior. No, esto era cuando un rival constantemente se refería a él como Ali, Clay, Clay, Cassis, Clay... Ah, sí. Y el otro decía ese no es mi nombre, ese no es mi nombre y seguía reincidiendo en eso y se le ve durante el combate constantemente hablándole y pegando, hablando y pegándole. Un tío muy carismático, muy buena película, la de... ¿Ali? ¿Will Smith? Sí, te voy a decir el... ¿Quién dirigió esa película? Ah, ahora mismo no lo recuerdo. Michael Mann, creo que es Michael Mann. Sí, es de Michael Mann me parece, sí. En una escena que me pone la piel de gallina con la música de Salif Keita, el Tomorrow de Salif Keita. Tomorrow, come in tomorrow. Que está con los niños corriendo detrás de él. Jamie Foxx haciendo de Bundini. Jamie Foxx tiene que ser de las personas más talentosas de este... Desde luego. Que sale el planeta Tierra, yo creo. Es de esta gente que da un poco de asco. Baila, stand-up comedy... Es un imitador excepcional. Toca el piano, un imitador que flipa. Gracioso. Un actor... Guapo. Es como cabrón. Es todo. ¿Por qué? Hace poco veía el documental de Kanye West, que es brutal, el Jinju, y sale la parte en la que él va a cantar el estribillo de Slow Jams. Y es, tío... O sea, es increíble. Ahí habla de la transición de... Ahí entendí que ahora lo siguiente, la siguiente onda, digamos, ya no era rapear, era hablar directamente, ¿no? Porque Kanye parece que estaba hablando, casi ni siquiera rapeaba, ¿no? En Slow Jams. En general. Cuando sacó el álbum este, sí, la canción de Through the Wire y todo lo que fue. No sé si era el College Dropout. College Dropout, sí, puede ser, sí. El Through the Wire, para que lo sepa la gente que eso es brutal, tuvo un accidente gravísimo de coche, se destrozó la mandíbula, se la cosieron, y esa canción la hizo con la mandíbula cosida, por eso se llama Through the Wire. Sí, sí, sí. Y es un temazo. Es como lo de... Pero es otra de esas personas, tío, que hay una cada... Kanye West. Lo que pasa es que, claro, ser un genio lleva a una serie de peajes. Y que tú puedes ser un genio en muchas cosas y eso no quiere decir que tengas la razón universal en todo, ¿sabes? Pero, claro, ellos la defienden como tal. Dalí también es una persona súper excéntrica, tío. Y seguro que si te pones a mirar con lupa cada una de las declaraciones que hacía, eso que por entonces era mucho más fácil fuera del radar durante una temporada, ¿no? Ahora cada movimiento que hace Kanye West está registrado con un móvil o una cámara. Pero también a 50 cents también le pasa un poco. Dice que a raíz de cuando le dispararon y que le entró la... Y cambió la forma de hablar. Y cambió la forma de hablar. O sea que nunca sabes si las cosas suceden para bien o para mal, tío. Eso es lo increíble de todo. Muchas veces es como tú lo navegues, ¿sabes? Como a ti te afecte. Pero muchas veces lo que parece lo que dicen los ingleses es a blessing in disguise, ¿no? Como una bendición disfrazada. Lo que tú te pensabas que era una sentencia en realidad es aquello que te va a elevar y te va a poner ahí arriba si sabes utilizarlo. A mí me pasa eso, ¿eh? Cada vez que paso por una contrariedad pienso ¿qué puedo sacar de esto? Yo empecé a hacer este podcast después de una depresión que estuve muy, muy mal. Y fue a partir de ahí cuando decidí hacer esto porque estaba tan cansado de pasarlo mal trabajando que digo, mira, voy a mantenerme unido a lo que es mi pasión que es comunicar de alguna manera y buscar trabajo de lo que sea. Y cuando estaba buscando trabajo de mozo de almacén en Inditex cuando estaba en Coruña bueno, yo tenía un amigo que curraba en Inditex y parecía lo más factible empecé este podcast que a día de hoy es lo que más alegrías me ha dado nunca. ¿Quién sabe si en tu caso aquel atropello tuvo que ver con que hoy seas...? No, en este caso no pero yo celebro lo tuyo, Alex. Ah, gracias. Bravo, tío. Y cuando caes pueden pasar las cosas o te quedas abajo o rebotas con más fuerza, ¿sabes? Y celebro que en tu caso haya sido así. Bravo, tío. Cuando estábamos hablando antes de estos inicios y del momento en el que nos conocimos tú me decías que eres una persona que necesitas mucho tiempo para sentirte cómodo. Cada vez menos, sí. Cada vez menos. He mejorado en ese aspecto. Creo que ya no soy tan hermético como era antes. Y tienes una... He perdido un poco el miedo a la gente. Pero ha sido también porque ahora en el momento que te conviertes en un rostro popular también mucha gente se te acerca y eso te obliga a un poco a bajar la guardia, tío. Porque estás interactuando con gente constantemente. Y eso... Tú te tienes que adaptar a tu nuevo entorno, a tu nuevo hábitat, ¿sabes? El darwinismo. Y ahora disfruto mucho más de las interacciones breves. Antes yo odiaba las conversaciones de ascensor. Era algo que me ponía de los nervios. Parece que se ha quedado buena tarde, ¿no? Era como decir... O vamos a hablar de cosas trascendentes. O no me digas nada. O vamos a estar callados. Y ahora cada vez disfruto más. He aprendido a disfrutar de esas... De las conversaciones superficiales y breves, tío. Es un arte también eso. Hay que saber hacerlo. Pero... Bueno, he empezado a intentar desarrollar esa habilidad. ¿Y tienes una idea de por qué te protegías tanto? Porque además somos de una zona en la que los chavales suelen ser bastante echados para adelante. Botados para diante. Sobre todo si eres de Finisterre. Sobre todo si eres de Finisterre o de Muxia. Totalmente. Sí. Esos son los de Costa. Vivianzo es más de interior, ¿sabes? Sí. No sé por qué, tío. Yo creo que influyó mucho... Yo creo que... Mira, hacer marías vivas yo creo que en ese sentido moldeó mucho mi carácter, tío. Marías vivas... Vamos a poner a gente en situación. Ahora te cuento porque ahí también hay una relación que establece. Yo creo que eso es lo que provoca. Yo de repente iba por la calle y la gente me cantaba la canción de Mercedes Peón que es una canción estupenda pero yo no me imagino por lo que tuvo que pasar Fran Perea, por ejemplo, ¿sabes? Porque puede resultar bastante incómodo. ¿Quieres cerrar la ventana o la dejamos ahí mola? Da igual. Lo que tú decías. Hacemos un Spike Lee, un Scorsese, sonido ambiente. Hay mundo más allá de esta ventana. Está la ventana abierta que da el patio interior pero si no nos asamos. Tienes un look muy noventero. Muy de los rompecorazones o algo así. Esto es de Charlie, tío. Esto es una marca emblemática de España. Y esta es una de las mejores películas de todos los tiempos para mí. Vincent Castle. Estabas hablando de... Chauskis y tu Bobbion. Chauskis y tu Bobbion. Mareas vivas. Y mareas vivas. Entonces yo creo que eso provocó que me cerrase un poco, yo creo. Me ponía muy incómodo que la gente me abordase. Es que mareas vivas fue un hito en la televisión. Mareas vivas hacía un 45% de Sare. De cada dos televisores que había encendidos en Galicia uno estaba viendo Mareas vivas. De pronto era Luis Tosal. Fue el papel que lanzó la fama Luis Zahera como Petróleo. Los mejores actores. Estaba Carlos Blanco, Manuel Lorenzo, para mí o Nacional de Teatro. Cuando se dice Miguel de Lira hay que o tomarse un chupito de licor café o quitarse la boina. Miguel es para mí es de las las cimas artísticas de las que puede llegar. ¿Tú has visto una función que tiene con Chévere que se llamaba Eroski Paraíso? No. Increíble, ¿no? Es de las cosas más que he visto sobre un escenario. Miguel es una persona única. Tiene un ser muy especial. El tema ahora te explico la conexión con Mareas vivas también entre tú y yo pero cuando yo te conocí todavía no había pasado lo de Mareas vivas. Por eso te lo decía. Me estaba preparando ya. Sabía que iba a suceder. Por eso te lo decía. No puede tener relación con que ibas de aquí para allá. Seguro. Y que no tenías un grupo cerrado de amigos. Seguro. Nos movimos muchísimo. Mi madre era profesora de instituto y mi padre escribe en casa. Entonces a donde destinaban a mi madre allí íbamos nosotros hasta que tuve una plaza fija y entonces hasta los cinco creo que viví en Coruña luego la destinaron Arzúa estuvimos viviendo en Arzúa dos años creo luego la destinaron a Tui estuvimos otro un par de años en Tui yo creo luego la destinaron a Vimianzo yo a Vimianzo llegué con siete años creo que tú miras en Wikipedia pone que nací en Vimianzo yo no nací en Vimianzo yo no me fui a Vimianzo hasta los seis, siete y estuvimos ahí un par de años luego nos fuimos un año a Doblin volvimos a Vimianzo hasta los catorce a los catorce nos fuimos a Londres y de Londres me fui a Coruña y luego ya con 18 la Universidad de Santiago luego Madrid o sea que yo creo que eso me influyó mucho en la infancia tío quizás el estar tan vapuleado ¿no? de un lado para otro y tú de dónde dices que eres soy de la Coruña eres de Coruña no es que Vimianzo para mí la infancia es la patria de uno como hemos dicho entonces para mí Vimianzo son las primeras amistades las primeras aventuras los primeros paseos en bicicleta los primeros viajes tirados en un tractor sobre la hierba quiero decir los rolletes yo he ido muy tarde a eso eso pasó en Londres ¿Vimianzo nada? no nada yo siempre he ido muy tarde para todo eso yo también pero quizás por eso que decimos de la protección puede ser entonces miedo al rechazo yo todo lo reduzco a miedo al rechazo y miedo al abandono claro pero eso viene de algo ¿no? normalmente miedo al rechazo miedo al abandono entonces Vimianzo para mí un epicentro de la tierra digamos el centro de rotación pero Coruña toda mi familia es de Coruña quiero decir es donde viven mis tíos mis primos yo acabé en Vimianzo ya te digo por circunstancias de la vida que mi madre era profesora y la destinaron allí pero de donde somos es de 15.001 15.001 9.001 te decía lo de lo de mareas vivas porque y esto lo hablé con el propio Anton Reisha que estuvo también en este podcast en su momento pues allá por el 1996-97 se empezó a pergeñar la serie e hicieron castings por Acosta da Morte porque lo que buscaban es a gente con el acento de Acosta da Morte y con la geada y con el seseo y con todo esto antes en la televisión de Galicia eso no existía había el gallego que se escuchaba era el gallego académico que era un gallego inventado es como el RP que tienen los ingleses y dicen no, el inglés de la reina eso no existe el inglés de la calle es otro pero es el que se utiliza en la BBC y el que se asocia le llaman Received Pronunciation al que le asocian a la realeza también pues esto era un poco igual ese gallego se escuchaba en la telegaita y en las universidades fuera de ahí el gallego de la calle era otro y por primera vez hablaba con Seada con Seseo con Geada y yo fui a Camariñas el casting que yo hice fue en Camariñas eran castings abiertos se podía presentar cualquiera era una especie de intento de un nevarrealismo regional pues eso el victorio de Sica el ladrón de bicicletas y llevar un poco la calle a la pantalla por primera vez y entonces yo fui allí y recuerdo además se me estaba se me había caído una paleta joder tu mayor miedo pero sabía que era algo transitorio sabía que era algo transitorio y luego llevaba el pelo como tú dices a los Nick Carter o a los Nick Carter descansé en paz y llegué con la camiseta de los de los Barcelona Dragons tío una camiseta que yo creo que si ahora me la pongo me queda perfecta o sea tenía que ser extra extra grande y les debía hacer gracia porque me cogieron y cuando llegué el primer día a las pruebas de vestuario y de cámara y tal yo me había cortado el pelo me había crecido la paleta y ya no llevaba la camiseta de los Barcelona Dragons y yo creo que dijeron ¿por qué te has cambiado? ¿qué te ha pasado? ya está este es mi nuevo yo creo que era demasiado tarde para sustituirme ya pues el tema es que vinieron a Corcubión también a hacer un casting hice el casting y en ese momento nos cambiábamos del piso mi familia se cambiaba del piso en el que vivía a una casa entonces durante como dos o tres meses no teníamos teléfono no me acuerdo cuánto tiempo no, debió de ser menos tiempo el tema es que cuando volvimos a tener teléfono y recuperamos la línea había no sé cuántas no sé cuántos mensajes de voz audiovisual para ir entiendo que sería una prueba final sería para hacer mi papel probablemente no lo sé porque luego o sea que yo debo mi carrera audiovisual no, no, no a que tus padres cortasen la línea no, no bueno para empezar entiendo que era una prueba final tú lo sabrás luego te invito a comer pero tú sabrás que era una prueba final y después te diré que Antón me dijo yo creo que era para el de Fito es que no me acuerdo cómo se llama este chico Fernando Romay no, Fernando Romay Santi Romay Santi Romay es un cachondo Romay yo no le conocía le conocí a este Fernando o Santi Fernando estas navidades y qué gracioso es hombre, es su rollo no es una cosa es un man pues el tema es que estuve ahí y eso es algo que arrastré porque además yo me volví súper 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 fan como del 99% de Galicia de mareas vivas y es una cosa que durante muchos años la arrastré tío de decir me cago en la puta ¿te guarda resentimiento todavía a Santi? no no, no no le guardo no, no le guardo a nadie de... no, no, le guardo no, no le guardo resentimiento pero que no me lo encuentre por la calle en caso de guardarle a alguien rencor es a mis a mis padres pero no pero no a nadie a nadie de la serie que va ni siquiera ni siquiera sabía en tal caso a ti a lo mejor un poco porque jugabas mejor al fútbol que yo porque eras más guapo y porque luego estabas en la serie sí, pues imagínate lo malo que era yo yo era malísimo no malo quiero decir entrega a punto no era a tope yo jugaba a fútbol yo jugaba a fútbol para acabar para acabar sin aliento pero yo luego jugué en el relámpago del Viña bueno, pues ese equipo era de los que seleccionaba a quien permitían estar con ellos no era como el fútbol base que todos los de Corcubión podíamos jugar igual en los modestos sí pero no en mi caso no era no era como el Ural o el Montañeros o el Galicia o el Galicia o el Teira el relámpago del Viña era más modesto en ese aspecto y yo aquí ya tenía 16 creo y era íbamos ganando 3-0 al descanso íbamos al vestuario y el entrenador Quintana se llamaba recorriendo la habitación ¿sabes cuando lees un guión y pone anda por la habitación como si fuese un león enjaulado? como se hace esto siempre que lo he intentado siempre me sale mal lo del león enjaulado pero Quintana ese día lo había lo había hecho la perfeccionista de arriba para abajo arriba para abajo se hace un silencio todo el mundo acojonado y dice a ver qué va a pasar y de repente le pega un patadón una garrafa de agua que había que explota contra la pared y nos empieza a hacer una panorámica recorriéndonos a todos y vuelve me dice Martiño tú eres especial por dos motivos me dice el primero nunca he visto a nadie que corra tanto en un campo de fútbol y digo esto es bueno y dice lo segundo nunca he visto a nadie que corra tanto sin sentido en un campo de fútbol yo digo vale pues eso creo que me define bastante como persona yo voy corriendo a todos lados yo voy siempre con prisa y llego tarde pero muchas veces voy un poco como pollo sin cabeza pero el corazón ¿sabes? la intención es buena la intención el sacrificio está ahí luego lo que pasa es que a veces no da sus frutos no planto las semillas en tierra fértil pero yo planto semillas es muy de aquella zona también estos entrenadores filósofos que dan consejos hombre en el caso David Vidal es el el mítico David Vidal es de Porto es de Porto por todos creo que sí creo que sí David Vidal qué fenómeno es me acuerdo que había un anuncio de una caja rural o no sé qué era que era con él y que él entrenaba un equipo que se llamaba el barrilete cósmico algo así y era o sea podría perfectamente entrenar y estaba tan bien interpretado tan bien interpretado que mi teoría es que él estaba entrenando de verdad unos actores o sea los actores estaban haciendo su movida y él pero vamos a ver señor puede usted adelantarse un poco ¿sabes? o sea es brutal brutal y las ruedas de prensa de ese hombre ¿ves? ese entrenador ese tipo de entrenador ya no existe eso y los presidentes tampoco hace poco veía el documental de Movistar Plus de presidentes que salían Caneda Lopera ahora cuando hablamos luego ves las cosas con la perspectiva que te da el tiempo y yo en su momento con ciertos aspectos sobre todo en la última lo que él llegó a denominar lo que iba a ser la tercera clase magistral de ser crítico con Lendoiro y ahora lo ves con el paso del tiempo y dices por favor que vuelva a Augusto que vuelva a Augusto y que traigas calor pero ahora lo piensas tío y dices estamos hablando Augusto era contemporáneo de Mendoza ya no te digo Lorenzo Sanz de Mendoza de Gil Lopera Puyol era el del Barça Núñez Núñez coño Puyol era el presidente y es factible a día de hoy ese retorno ojalá ojalá vuelva a Augusto Lendoiro estuvo en el podcast no creo que vaya a volver pero estuvo en el podcast y hablamos de las tácticas que tenía él porque él era uno de los mejores negociadores de la historia del fútbol español y se lo llevaba estaba por la plaza de Maestro Mateo ¿era? sí creo que sí un restaurante que había allí y decían que los metía allí a cenar y hasta las 2-3 de la mañana en el playa luego lo pasaría al playa cuando el playa pasó a ser propiedad del deporte que se llevaba allí a cenar y hasta las 4 de la mañana cuando los tenía ya con media areiña cuando los tenía ya medio doblados ella es mítica la historia para firmar a Bebeto que le manda una postal una foto idílica de la playa de Orzán Riazor Matadero un sol todo el mundo en la playa y claro Bebeto era o me voy al Borussia Dortmund o me voy al Depor y vio la foto de la playa y dices Copacabana y luego se baja del aeropuerto en Albedro y una niebla que no sé o sea que no te podía ni ver a ti ¿sabes? y dice ¿dónde me han traído? ¿qué engaño es este? fíjate estamos hablando del carisma de los jugadores el carisma de los presidentes y me estoy acordando de que en aquel entonces ¿quién entrenaba el Deportivo de la Coruña? Arteixo pues Arteixo Arteixo o Raposo Raposo Arteixo Arsenio Iglesias Arsenio Iglesias tío que en paz descanse también la patria es la la patria es la infancia que yo a veces me pongo la no se emociona me pongo la rueda de prensa tío después del penalti de yuca y dices que ser tan extraordinario que hay que ser tan humano ¿no? estaba verdaderamente dolido y no era no era un farol ¿sabes? era verdaderamente por la gente por la gente y sentía estaba en deuda ¿no? es que les hemos fallado nos lo quitaron de los fuciños ¿verdad? es la boca de la poesía tío a veces escuchas frases por la calle que dices wow imposible por mucho que te sepas el María Moliner de memoria imposible condensar ¿sabes? tanta verdad en una frase ¿no? bueno luego acabamos de ganar en el 2000 al final ganamos la liga no pasa nada ahora en la posición en la que estás te costará más poder disfrutar de esas palabras que escuchas de forma clandestina en la calle a gente ¿no? porque el problema es lo que dice la mayor parte de la gente que alcanza cierto estatus y cierta popularidad es no cambio yo cambia la gente que me rodea bueno sí tú también cambias pero muchas veces el malestar se origina porque tú más o menos tienes un tiempo para digerirlo ¿vale? y progresivamente ves como el terreno va cambiando yo a veces por la noche cuando salía con mis amigos verdaderamente las situaciones de tensión que se podían generar o de incomodidad era porque ellos no llevaban bien que la gente a mí tampoco es algo que me hiciese especial ilusión ¿sabes? a las 3 de la mañana 4 de la mañana que te vengan a contar la historia de una foto pero mis amigos lo entendían menos a lo mejor mi familia se sentía también más invadida ¿no? ya pero uno no acaba ya te digo es darwinismo no acabas también tienes sus cosas buenas el que la popularidad no me digas alguna claro que tiene cosas buenas lo sabemos todos en Instagram hay que concienciar y visibilizar más las malas que las buenas y eso te provocaba cuando salías de juerga por un lado estaba lo de bueno nos hacemos fotos y tal pero por otro lado no tenías problemas con otros tíos que te retaban o que te buscaban nada yo no recuerdo ningún momento no nunca me pasó nada nunca se fue aquello de las manos una cosa sorprendente que pasa con los luchadores y los boxeadores es que uno lo que imaginaría es que cuando salen nadie se les va ah no es al revés es al revés pero quizás yo por eso también como no era ese perfil es como decir bueno este chaval que va con uniforme iba buscando a su hermana por el bosque como tenías el perfil de galán y de sex symbol en aquel momento digo bueno pues que ese tipo de perfil hace sentir inseguro a muchos hombres pero no era el tipo de galán no era el tipo de galán que conduce una 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 Aprilia sin retrovisor y que bebe whisky con Red Bull sabes quiero decir era otra movida entonces yo no creo que por ahí no no era como una pieza de caza que que la gente estuviese ansiando con colgar mi cabeza en su salón de decir mira yo le pegué a este no pero esto si lo he hablado con mira un Olmo de paz que es un mando un saludo del de planas jim hombre saludo a chano planas a manolo planas a tony planas eso es toda la familia que y Olmo es es una verle moverse en el ring es increíble tiene una movilidad es unos desplazamientos y pero claro es un yo creo que es welter no sé si está en 68 kilos 64 entonces claro el tío es un puñal pero Martiño que claro es de más de 91 campeón de Galicia y de España pero es súper pesado súper pesado algo así claro entonces se lo llevaba a veces a hacer de seguridad en los gallitos y dice al final me das más trabajo tú del que me quitas porque claro se acercaba y le digo oye que no puedes fumar y quién me lo va a decir tú tío que peso 64 kilos pero que no sabes con quién estás sabes entonces pasa bastante tío claro tú ves a los tú ves a boxeadores la mayoría dices por favor que les den un bocadillo sabes gente que va con el van muy cortados van muy rajados de peso son como juncos entonces claro los ves con la ropa y encima si te gusta la ropa si utilizas una talla grande pues tú lo ves en principio no parece una mena a no ser que tengan la nariz como mi querido amigo Zapata entonces dice este pega ¿sabes? pero o la oreja hinchada si le veis a alguien la oreja así como como hinchada que es lo que se llama oreja de coliflor tened cuidado ahora estabas diciendo esto o si ves a alguien que cuando os vais a pegar de repente empieza a hacer estiramientos de pierna este sabe este sabe algo que yo no sé ese puede ser un flipado también pero este fin de semana estuve en la AFL en Alcorcón artes marciales mixtas soy fan de las artes marciales mixtas un saludo a Fran Montiel que es el CEO de la AFL es la liga española pues como la UFC estadounidense aquí tenemos la AFL estuve viendo los combates me llevé a un amigo que era la primera vez que iba a uno de estos eventos y a él le sorprendía porque veía a todo el mundo y la mayor parte de los luchadores eran pues lo que tú dices pequeñitos fibrados y algo muy bueno que tienen los deportes de contacto y sobre todo este tipo de disciplinas es que si empiezas a practicarla te das cuenta de que hasta el más tonto hace relojes entonces eso te evita muchos problemas después por eso hay muchos luchadores que son mucho más respetuosos y menos proclives a meterse en problemas y en jaleos que cualquiera de la calle ahora se van a defender y el día que se tengan que defender porque tú no te echas atrás te vas a acordar sí pero no están en tensión quiero decir saben anticipan visualizan lo que puede suceder y entonces eso te da una seguridad yo creo a mí dicho a mí el MMA tío visualmente se pasan demasiado tiempo en el suelo ¿sabes? cuando están de pie sí me gusta verlo pero todo lo que es el grappling todo a mí me encanta el Brazilian Jiu Jitsu es un arte pero tienes pero es que el problema es que tienes que entenderlo tienes que entenderlo porque si no es eso ves a dos personas abrazadas en el suelo ves a dos personas haciendo el amor en la playa es brutal y cuando lo practicas y yo lo digo aquí como si yo fuese un gran practicante cuando lo que hago es apuntarme y a los dos meses marcharme pero es increíble porque tú estás en esa situación en la que tienes a alguien encima agarrándote de una manera determinada y es un poco un ajedrez tío es ¿qué tengo que hacer para salir de aquí? meto tengo que meter la mano por aquí le voy a coger la pierna con la otra mano y al dar un golpe de hombro lo voy a volcar es una pasada él te va a poner sus testículos aquí en tu cara eso es yo necesito distancia interpersonal a mí por eso pues a mí me parece fascinante veo a Israel a Desanya al trío africano a Enganu el nigeriano como se llama que es un bestia Usman Uskumar Usman a mí esa gente me encanta claro que sí cuando es nivel me encanta Abel claro pero lo que tú son más strikers los que tú estás diciendo claro que te gusta Enganu por ejemplo es Rose Namajunas esa chica me flipa pues esa es muy buena en el suelo por ejemplo sí pero el último combate que vi de ella fueron tres asaltos creo en el que no tiró ni una mano él fue el que se lo dieron por perdido a los puntos te acuerdas que perdió el cinturón no recuerdo quién fue bueno nada eso que sí claro que mira ahí en las la ventana abierta por eso se oye gente otra cosa que tú puedes comprobar siguiendo las artes marciales mixtas es otro fenómeno que me parece fascinante a la par que aterrador que es luchadores como Ronda Rousey o Conor McGregor pierden un combate y no vuelven a ser los mismos jamás hay algo dentro que se rompe y ya no vuelven nunca a recuperar el nivel que tenían porque no vuelven a recuperar la confianza ya también hay hay matices dentro yo creo que Ronda no era tan buena como nos había hecho pensar pero tú la viste contra Amanda Nunes parecía como como si me suben a mí a pelear esta mujer no ha estado bueno luego había fotos de ella también con que había ganado muchísimo peso tuvo que pasar sus movidas seguro también a partir de ahí cuando y era una era una mujer que había si de una patada que había pasado una década embatida José Aldo le pasó algo parecido llegó McGregor y en 13 segundos porque le ganó antes del combate mentalmente en 13 segundos lo tumbó y nunca volvió a ser el mismo y llegaba embatido también eso es también increíble en el documental de McGregor como el médico le dice esta pierna está delicada esta pierna ¿lo has visto? sí, sí ¿cuál de ellos? el último el último que son cuatro capítulos le da la espinilla pero McGregor quería sentir los golpes en la espinilla no quería que le pasase otra vez lo mismo y por eso da un paso atrás y de eso ya es muy difícil volver yo creo porque además que una vez ganas tanto músculo ¿qué vas a hacer? te vas a pegar con el inglés este o con Kumaru ya no puedes subir más de peso está hipermusculado ya bueno, es otra cosa difícil volver ahí la pena con McGregor es que parecía el primer luchador el primer deportista de combate que llegaba a un nivel de personalidad y carisma similar al de Ali y lo ha echado todo o sea se ha ido todo a tomar por culo ¿tú crees? sí pues lo único que hace son tonterías fuera de o sea ha echado por tierra todo su legado le ha pegado una hostia a un viejo en un bar a un viejo en un bar en Irlanda y el otro día lo de la mascota al de le invitaron a eso a ir al show de los Miami Heat me parece y le tenía que hacer una performance en la que le pegaba un golpe un golpecito a la mascota y pues el que iba dentro de la mascota lo tuvieron que ingresar denuncias de abuso sexual no sé qué es que cuando le tiró al autobús en el que iba Nurmagomedov le tiró un trolley de estos uno de estos que no sé cómo se llama para llevar las maletas etcétera 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 bueno es que ahí lo hace es una pena se convierte un poco en la figura del rey que pierde el reino y se vuelve loco en una especie de rey liar difícil tío estamos aquí hablando parece que sea algo pero es como Roy Jones Jr cuando se hace cuando gana el cinturón en los pesados luego intenta bajar otra vez al supermedio es que perder esa masa muscular y seguir teniendo esa rapidez es muy difícil entonces Connor está en lugar está en un lugar difícil yo no creo que le volvamos a ver igualmente yo si algún día tengo la sensación de que he alcanzado un estatus será el día que venga a hacer otra entrevista contigo y tenga mi propia marca de licor café como el de whisky y traiga aquí la botella es tu idea pues mira no estaría mal estaría muy bien pero lo que lo que no harías si llegas al nivel de Al Pacino Robert De Niro es hacer las películas que hacen ahora Al Pacino y Robert De Niro esto es un tema interesante también que he hablado mucho o si es que Al Pacino al parecer yo vi una entrevista con Larry King en el que confesaba que lo perdió que son los representantes por lo que sea todas estas películas que vemos de él con Adam Sadler haciendo el tonto es porque Al Pacino se ha quedado sin un pavo entonces si está sin un pavo ¿y De Niro? De Niro no sé bueno De Niro acaba de tener un hijo si es que es al revés el que hace las películas con Adam Sadler yo creo que es De Niro Al Pacino tiene alguna acaba de sacar una De Niro con Sebastián Maniscalco que también que es un cómico y también es de estas de el padre de la novia el novio de la novia pero dicho eso ¿cuántos actores que tengan 80 años o que estén quienes estén en esa franja de edad conoces tú que estén haciendo verdaderamente que sean muy selectivos con todo lo que hacen no hay tantas oportunidades para esta gente pero Joe Pesci y Harvey Keitel precisamente que es un poco contemporáneo y que tienen un recorrido yo creo que con Harvey Keitel somos menos exigentes es verdad yo no le veo con tanta frecuencia como Joe Pesci si es una excepción quizás pero yo Daniel Daylú es directamente coge y me piro que a mí me encanta ese hombre o sea me fascina delante de la cámara y detrás me parece un personaje muy interesante para estudiar no sabemos nada de él ¿verdad? un tío un tío curioso hay la anécdota tú sabes que él estaba haciendo en el National Theater estaba haciendo Hamlet y un día cogió salió del escenario y dijo que no salió otra vez y tuvieron que parar el show y no volvió a hacerte dice que es porque había visto la se le había o sea Hamlet se aparece un fantasma en El Sinor que es el fantasma del padre al cual mató su tío no bueno su tío el sí que se casa con Gertrudis y le pide que asesine a Claudio y él dice que se le apareció el espectro de su propio padre aquel día entonces que no podía volver a salir al escenario me parece una disculpa estupenda para irte a Hollywood a hacer una película ganando mucha pasta y que la gente no se enfade por dejarles colgada la producción a la mitad ¿sabes? yo cuando cuando escucho esas cosas esas metafísicas o de de romantizar la con eso desde un punto místico ¿no? de la la profesión yo soy súper escéptico con todo eso no me creo nada tío yo no me lo creo pero suena muy bien suena muy bien suena un buen un buen pretexto para justificarle en un despacho a alguien que lleva traje porque no puedes volver a subirte al escenario la verdad es que es que mola más que decir me cagué por ejemplo pero no sé Daniel Day-Lewis esto se lo contaba José Mota y le había encantado la anécdota es de mis favoritas no sé si antes o después de Guns of New York desaparece durante cinco años fue antes que se fue a Florencia como zapatero eso es eso es se fue a Florencia como zapatero me parece no no decimos que zapatero haya ido a pasar una época en Florencia sino que ejerció de zapatero en Florencia me parece una historia fascinante y ahora yo creo que ya se había retirado antes de Lilo Invisible lo consigue recuperar Thomas Anderson Paul Thomas Anderson sí Paul Thomas Anderson peliculón me encanta there will be blood y ahora ya dice hasta aquí ahora ya se ha retirado vive en un pueblecito que podría ser Corcubión o Vimianzo en Irlanda yo creo que volverá ojalá seguro pero pero no lo sé porque sí que es un tío que no parece que que como pasa con pues como hablábamos con deportistas o muchos artistas que echan de menos yo creo que tiene que ser un loco importante en el sentido que es alguien yo creo que ha conseguido hacer de su patología su trabajo un poco como Nacho Vidal sabes y por eso ha alcanzado ese grado de ese nivel de excelencia otra de las de las cosas que te voy a comentar es que claro tú después de lo de Galicia estás en Maridos y Mujeres me parece después de estar en Mareas Vivas en esa bueno pero pasaron ocho años yo creo entre una y la otra ¿y qué hiciste entre una y la otra? pues yo nos fuimos a Londres después de Mareas yo tuve que dejar Mareas Vivas porque nos íbamos a Londres mi padre quería escribir una novela sobre emigrantes gallegos allí y entonces nos fuimos y y yo no volvía a pensar en el tema de la actuación ya nunca más a mí me había gustado aquella experiencia sobre todo me había reído muchísimo tío me parecía porque claro cuando hablas de curro en el colegio te transmitían como una imagen de que el trabajo es algo pesado algo arduo algo que no una responsabilidad efectivamente y yo llegaba allí y vi a que esta gente estaban todos locos que se lo pasaban de puta madre porque además sacaban el trabajo adelante y por ejemplo Luis Tosar era gracioso Luis Tosar era ciudad de juez y parecía un tío muy serio pero Luis Tosar era un cachondo y Miguel también lo era pero Miguel era el papel cómico entonces todo el mundo decía joder que gracioso Miguel le digo sí Miguel es graciosismo pero entonces eres un loco de puta madre y y ya no volvía a coger un a vamos a actuar hasta luego mi idea era dirigir entonces con 18 apliqué a varias escuelas en Londres no me cogió ninguna de ellas bueno apliqué a 5 las 3 primeras no me cogieron la 4ta y la 5ta tampoco me hacía especial ilusión con lo cual acabé decidiéndome a estudiar audiovisuales me vine a Madrid a finales de junio iba a ir a la Complutense y de hecho conseguí aquí un colegio mayor y todo me vine con mi padre lo cual era súper complicado conseguir una plaza en un colegio mayor y fuimos ahí a la Complu estuvimos dando un paseo en uno de estos días que hacía yo creo 36 grados en Madrid a la sombra era como estar atravesando el desierto ¿sabes? y cuando estábamos de vuelta en el avión le digo a mi padre papá creo que no voy a venir aquí porque es verdad tú vas a la Complu igual el contenido si era si tenía valía pero que es el continente la facultad parece que se estaba cayendo en pedazos y claro tú vas a la de Santiago de repente Álvaro Siza por el premio de arquitectura el continente era muy bueno luego el contenido ya ahí fallaba y precisamente por eso es que nosotros éramos la primera promoción y recuerdo que la nota la nota de corte era estudiar comunicación audiovisual que eso también me generaba mucha frustración cada vez que teníamos una charla decía porque vosotros futuros comunicadores y yo decía ¿qué coño es eso? ¿de qué trabajas? yo soy comunicador eso no existe y la nota de corte era altísima era la más alta era la más alta de toda Galicia para estudiar medicina fisioterapia y acabé muy frustrado allí entonces me metí en una escuela de teatro que se llama Espacio Aberto y empecé a lo que sucedía entre esas cuatro paredes empezó a cobrar muchísima mayor relevancia que lo que me pasaba en la facultad y un día en el tablón de anuncios pusieron que había un casting para maridos y mujeres y me lo dieron y ya no miré atrás y el tema es que después de aquello bueno para empezar allí coincidiste con una chica de corcubión sí yo fui novio de Sara durante un año y medio después haces el internado y ¿dónde se hace el internado? en mi universidad ah tú estudiaste en la nebrija cuando tú estabas haciendo esto era el destino tío cuando tú estabas haciendo qué pena que me cojas con novia porque tú y yo esto está escrito en las estrellas lo del internado ¿cómo te salió? ¿cómo surgió aquella posibilidad? ah pues a raíz de maridos y mujeres yo mandé me hice un vídeo reel y lo mandé a varios directores de casting y agentes y conseguí un agente aquí en Madrid y primero Luis Sanarciso el director de casting sí por entonces bueno sí Globo no sé cómo se llama la empresa creo y entonces él me dio cinco capítulos en una serie que se llamaba SMS que era para adolescentes que era al mediodía que echaban en la sexta y debí hacerlo debí resultar convincente porque luego me ofreció el internado y el tema es que digo que te decía al inicio que el círculo se cerraba porque resulta que tú descubres el podcast a raíz de que tienes que interpretar a Nacho Vidal y según me has dicho has visto la charla entre Nacho y yo bastantes veces muchas veces y eso y te ha ayudado a darle forma al personaje quiero pensar que sí no sé tío tú muchas veces cuando estás cuando estás investigando estás creando algo pues te vas metiendo echando cosas en el cubo pam 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 y luego de repente llega la hora de grabar lo tiras contra la pared y dices bueno y alguna cosa se queda pegada ¿no? y seguro que alguna alguna se quedó yo no estaba intentando imitar a Nacho ese no era el propósito yo al principio no sabíamos por dónde iban los tiros nadie me llegaron a probar una prótesis de nariz que reproducía un poco la morfología de su nariz aquello no funcionaba y entonces aquello vimos que no era el camino pero curiosamente luego Nacho y su pareja también me han dicho tío hay momentos en los que escucho te escucha hablar y parece que es Nacho el que está hablando o sea que algo se debió entrar ahí por osmosis o lo que sea lo que sí hice escuché muchas entrevistas de él la que más la tuya y frases que me gustaban o que me parecían que que eran muy ilustrativas para el personaje las intentaba meter en el guión algunas me las compraban otras no o incluso frases que no le escuchaba a él pero que creo que podía contribuir a definir al personaje mi favorita es la yo siempre vuelvo soy como un herpes esa es tuya no es mía no sé dónde la escuché pero se la metía al personaje le dice la juana y bueno ¿qué? has ido a Los Ángeles tal al final has vuelto ¿no? dice yo siempre vuelvo soy como un herpes joder y ¿cómo fue la llamada en la que te dicen? no sé si fue una llamada si fue una reunión estamos pensando en ti para interpretar a Nacho Vidal un momento loco ¿no? de incredulidad porque si yo estoy como en la diáspora ¿no? de eso y luego dices si han pensado en mí para hacer esto es que o están muy locos o tienen una visión personal quiere decir que esa toma de decisiones se va a filtrar a otros departamentos quiere decir si asumen este riesgo esta decisión tan contraintuitiva conmigo a lo mejor va a pasar lo mismo con el resto del reparto con el director con el departamento de arte con el director de fotografía entonces igual es que vamos a hacer algo especial o algo que se sale un poco de lo previsible ¿no? y eso me pareció un plus tío y luego ¿cómo voy a decir que no? ¿cuántas veces en la vida me van a surgir oportunidades ya no es solo de cargar el peso una serie a tus espaldas sino de interpretar a alguien tan especial tan singular como Nacho hay muy poca gente así entonces yo no me costó tomar la decisión la verdad tú lo viste claro desde el principio te lo ofrecieron lo vi muy claro a raíz de leer la biografía ¿tú te la llevaste a leer? no no recuerdo el nombre del autor está muy bien escrita y claro Nacho la saca con 26 años tío qué acto de osadía ¿no? sacar una biografía con 26 años yo con 26 años casi no me daba para escribir una carta a casa y él claro tú lo lees para mí fue una puerta de entrada no ya en un universo muy particular sino a alguien a un espíritu libre a un ser muy complejo y no sé escuchas tambores de guerra tío y la verdad yo digo es un reto que te pone ¿no? vamos vamos con Nacho ¿y qué estabas haciendo cuando te ofrecen esto? ah estaba desempleado yo la mayoría los actores la mayoría del tiempo estamos desempleados lo excepcional es trabajar eso es lo raro la mayoría del tiempo estás esperando a que te llamen esperando a que te salga otra cosa y mientras tanto pues te vas entreteniendo y no te y luego no te daba vértigo pensar en todo lo que tendrías que poner de ti en la serie quiero decir sabiendo que ibas a interpretar a Nacho Vidal me imagino que te harías a la idea de que tres cuartos de la grabación sería desnudo ah mmm bueno eso sabía que iba uno de los consejos de de Al Pacino también dice señor Al Pacino que no es algún consejo como actor mantente alejado del catering pues esto otro que me encanta decir un consejo para los que estamos empezando no os dejéis la cartera en el camerino pues esto era sabía que iba a pasar mucha hambre y lo único que me preocupaba es quiero decir es material sensible tío y muy explícito hasta qué punto quién iba quién iba a registrar esto quiero decir a través de qué mirada porque yo quería que fuese algo sexy algo morboso no quería caer en algo vulgar ¿sabes? y bueno ese peligro estaba ahí pero no no fue el caso tío y la productora Teresa Fernández Valdés que es de Noia fue muy persuasiva y es muy elocuente también y no le costó nada convencerme ¿ya la conocías? ¿os conocíais ya? yo había trabajado con Bambú antes que en Las chicas del cable pero la verdad no había tenido poco trato ninguno con ella hasta entonces ¿y durante la producción estabas en contacto con Nacho Vidal? ¿estaba porque él asesora o...? bueno él sobre todo a la hora de escribir el guión sí fue muy partícipe pero yo la verdad hablé poco muy poco con él casi mantuve más contacto con él una vez terminamos la serie sí sí tuve un momento de contacto porque él y lo habla mucho en tu entrevista ¿no? hace muchas referencias al momento de cuando él estuvo en Melilla haciendo en La Legión y eso para él era una parte bueno que muy relevante dentro de su historia vital y y hacía sobre todo hacía muchas preguntas respecto a eso él asumía que su época su paso por la Legión iba a cubrir tres capítulos por lo menos y y el día que todo lo de la Legión lo tuvimos que grabar en dos días fueron dos jornadas súper intensas en las cuales pues había la formación militar porque él era te lo cuento a ti era de estos que hacían maniobras con malabarismos con el con el fusil y y luego allí se aficionó al boxeo estaba en el club de boxeo tenían un descampado detrás del del cuartel en el cual se aficionó a las mujeres le gustan mujeres muy voluptuosas entonces iba al parecer frecuentaba allí a una prostituta que había que también que era muy grande y y tenía un era el encargado de cuidar un jabalí además el que era la mascota de de la Legión y entonces bueno para mí eso era yo iba claro bueno el boxeo más o menos lo tenía pero bueno que empezamos a grabar y le digo mira Nacho al volver a casa esa noche a la una y pico de la mañana le mando un vídeo y decir mira Nacho este es mi vídeo haciendo los malabares con el fusil estoy súper orgulloso porque no tuve prácticamente tiempo para prepararlo pero bueno creo que ha quedado bien y su respuesta es pero ¿qué es esa mierda? ¿pero qué habéis hecho? tío la próxima vez habla conmigo te enseño unos trucos guapos eso que habéis hecho es una basura pero si llevas el cargador puesto ¿quién os ha asesorado? y digo bueno Nacho pues había un asesor militar no sé yo hice lo que me mandaban digo pero bueno mira aquí te mando este vídeo mira de boxeo mira que bien ha quedado él lo ve y dice sí bueno pero que metes más la derecha tío tienes que meter la cadera más mete la caderita eso no no y le digo vale pues ahora mira te mando esta foto porque esto no estaba en el guión pero yo a raíz de tu biografía vi que tú eras encargado de cuidar un jabalí y le pedí a la productora que me trajese un jabalí mira lo conseguí mira mira aquí estoy yo me dice pues eso no es un jabalí eso es una cerda y le digo vale nada bien no te voy a mandar el vídeo mío acostándome con la prostituza grande por entonces ya sí que vas a acabar de hundirme ¿no? que va Nacho a mí Nacho yo le tengo mucho cariño es un ser muy muy especial es un ser único tiene un carisma increíble es magnético tío yo podía pasarme horas y horas escuchándolo hablar es un orador extraordinario es un ser muy complejo y estamos ya unidos de por vida yo creo ¿cómo fue el primer encuentro con él? la primera vez que os conocéis pues estábamos con pruebas de cámara y él apareció por allí la verdad estábamos todos bastante ese momento que estábamos todos esperando estábamos todos bastante nerviosos luego él tiene una presencia es un tío muy corpulento sí impone pero además su voz tiene tiene el peso la densidad de alguien que ha transitado por muchas cosas que ha bajado muy bajo y que ha volado muy muy alto y entonces tú puedes estar en acuerdo o desacuerdo con algunas de sus opiniones pero lo que es incuestionable es que hay una vivencia hay una experiencia vital detrás de esa voz ¿sabes? y en ese sentido es un tío con eso que su presencia impone mucho pero fue muy cariñoso luego él a la vez es súper vulnerable es muy tierno y recuerdo que me puso la mano en el hombro y no lo llego a verbalizar explícitamente pero yo entendí que me estaba dando el beneplácito de hacer que me estaba dando permiso para hacer de él y eso fue importante para mí y luego estuvimos comiendo juntos y al acabar la comida yo le pedí si me podía sentar en su colo colo es el regazo entonces porque yo tenía que quería sentirme cerca de aquello era como estar cerca del epicentro de la tierra como estar sobre una R1 y decir esta cilindrada aquí hay un motor debajo y si esto se acciona si esto se activa podemos saltar todos por los aires ¿no? ¿y? y no se activó no se activó no se activó bueno, bueno si le insistes había él tuvo un ¿cómo era? esta anécdota era brutal a él le pasó algo yo no sé si estaba tú la tienes que saber en Colombia con la que me descogenaba era con la del hospital que él iba conduciendo borracho le para la policía se lo llevan al hospital y le acaban esposando la cama y te está contando todo esto y hay un momento que tú con muchísimo tacto le dices bueno Nacho podrías llegar a pensar que en algún momento quizás tú te excedes o que tienes problemas de gestión de la ira en la charla conmigo y dice no, no, yo no yo me estoy defendiendo yo me estoy defendiendo no es lo del hospital él dice que se lia a hostias con unos policías sí, sí, claro hay un le dice entonces yo le digo muy sutilmente cuando ya había pasado un poco la conversación ¿tú crees Nacho que a lo mejor lo hiciste con una mano izquierda de verdad admirable y Nacho dice ¿pero cómo voy a tener? yo no, no yo me estoy defendiendo la historia la historia que te iba a contar respecto a que dices que no se activó aquello afortunadamente es que él yo no sé si fue en Colombia o en Bolivia o donde tuvo una otitis y lo llevaron al médico a tratar la otitis y el médico le pidió que se desnudase que a ese médico luego lo denunció por acoso sexual o por abuso sexual y el abogado de Nacho Vidal explicando la la historia en el juicio yo creo que era algo así cuenta que Nacho tuvo una erección porque Nacho es Nacho esto dicho por el abogado literalmente que tuvo una erección en aquel momento porque Nacho es Nacho como que siempre está preparado además que es de una lógica aplastante ¿cómo se puede debatir eso? Nacho es Nacho sí no no pero como como que él claro como argumento como abogado como abogado ese tío es un fiera pero lo que me parece brutal es ya la historia de que va por una otitis porque tiene una infección en un oído y el médico le pide que se desnude es como que al principio ya te chocaría ¿no? sí sí dicho dicho lo cual nosotros no somos médicos ¿verdad? no no pero tú esa historia no la conocías no la de pues tienes que echarle echarle un ojo para la segunda temporada porque es brutal ¿va a haber segunda temporada? no sé no sé ¿sabes qué pasa? las plataformas ahora no dicen nada yo no tengo ni idea de si esto ha funcionado o si no ha funcionado en base a si la gente te para por la calle o si te hablan o no pues evalúas pero tú normalmente tú en una plataforma le dices ¿esta serie funciona? solo tienen dos salidas una bien o estamos muy contentos son muy herméticos en ese aspecto tú antes yo recuerdo cuando estudiaba los datos de audiencia se tenían que hacer públicos eso era un un ente estatal que había creo que eran 3.300 audímetros en toda España supuestamente supuestamente y que eran representativos de ¿conoces a alguien con audímetro? no yo tampoco pero si solo hay 3.300 si somos 44 millones tampoco es tan raro que no conozca a nadie joder pero que yo conozca a alguien que conoce por lo menos no tengo nada ningún tipo de de conexión con absolutamente nadie que ni siquiera que conozca a alguien que tiene un audímetro pero lo que te quiero decir es que antes eran públicos entonces tú dices hostia hemos hecho un 35 de sare esto hay que renovarlo y además vamos a pedir pasta ahora esto que dicen de Netflix la serie más vista quiero decir estos datos ninguna de las plataformas hace públicos esos datos ¿sabes? entonces tú no sabes ellos me imagino que te dicen te suministran la información justa para bueno que mantienen las cartas muy pegadas al pecho ¿sabes? para bien y para mal ¿a ti qué te dijeron? que estaban contentos creo que sí eso que se escucha es un chimpín dando marcha atrás que estaban contentos que era el sueño de todos mis compañeros de clase tener un chimpín tener un chimpín te dijeron que estaban contentos en la plataforma sí pero es que son varias plataformas porque aquí en España es Atres Player fuera es Lionsgate Plus creo que en Brasil ha funcionado mejor que en ningún otro sitio el propio Nacho Vidal se quedó contento con el resultado me escribió una vez me dice acabo de ver los tres primeros capítulos he llorado yo le he respondido pero por lo mala yo le digo pero está mala y ya no me volvió a responder yo creo que le ha gustado lo que pasa es que tiene que ser muy raro para él verla porque no te puedes distanciar lo suficiente como para verla como un mero espectador ¿sabes? al fin y al cabo son episodios de tu vida y que luego están contados de una forma muy libre hay unas licencias poéticas grandes entonces es inevitable estar pensando esto no sucedió así o esto bueno sobre todo lo que tiene que ver con la parte familiar que creo que eso es lo que más le tocaba la relación con el padre con la madre voy a cerrar la puerta me está sonando ahí el pipi pipi perdónalo porque claro estamos aquí esta ha sido culpa mía con el calorcito tienes que cierre esa esa no y como es la yo soy de estos que cuando ve en las revistas el entrenamiento que siguió el actor para ponerse así en no sé cuántos meses ¿cómo fue la preparación para tener el físico de Nacho Vidal en su mejor momento en su prime que es el que tienes tú en la serie? pues la preparación se redujo a entrenar a muchas horas de manoplas con Chano esa fue la preparación ¿la hiciste en Coruña? bueno yo estaba en Coruña cuando me salió el curro tío pero es que no hay que preparación quiero decir que preparación cuando empiezan las conversaciones de esto de si yo voy a hacer de Nacho es a finales de noviembre creo que cuando me confirman que lo voy a hacer es el 15 de diciembre y empezamos a rodar a finales de enero quiero decir cuatro semanas cinco semanas en las cuales tienes que estar tienes que indagar sobre el personaje tienes que aprenderte tuviste cinco semanas claro tienes que aprenderte los diálogos tienes que tienes que entrenar si das un margen de un año dos años y pues casi en Hollywood mira que transformación claro un dietista un entrenador personal siempre se cuenta lo de Jake Gyllenhaal cuando hizo el Prince of Persia que cada dos horas fíjate el nivel de poder que tenía su preparador físico en la producción que cada tres horas se paraba el rodaje para que él pudiese comer algo para que no perdiese masa muscular aquí eso no sucede entonces yo tuve cinco semanas yo estaba bueno justo en ese momento yo venía a hacer otro curro para el cual también había entrenado bastante y entonces pues estaba estaba presentable ya pero si no claro yo voy allí a Chano y me dice oye que yo soy entrenador de boxeo esto no es Lourdes ¿sabes? ¿qué podemos hacer en cinco semanas? pero bueno lo que has dicho de Jake Gyllenhaal y otras historias de Hollywood hay sospechas más que fundadas de que allí el uso de esteroides está bastante extendido acompañado de un seguimiento médico a la altura de Hollywood es decir minimizando los riesgos mi sospecha es que todos toman zumo mi sospecha es que todos están en el zumo pero es súper súper peligroso que haya tantas publicaciones prometiéndote que te vas a poner como Chris Hemsworth en cinco meses cuando el físico de Chris Hemsworth cuando hace Thor no es un físico normal ¿cómo coño va a ser normal eso? no ¿qué? ¿cómo coño va a ser normal? ¿cómo va a ser normal? es imposible y luego me imagino que son también todas esas escenas físicas lo tienen muy programado dentro del calendario de rodar yo estaba desnudo yo estuve desnudo seis meses si tú me dices son cinco escenas que se graban el tal el tal de abril el tal pues ya más o menos planeas con esos tres o cuatro días en la cabeza para estar ese día fino pero ¿cómo se sostiene eso a lo largo de seis meses? pues muriéndote de hambre yo pasé un hambre que flipas eso por ejemplo no lo entiendo es decir tú pasaste un hambre que flipas pero tú tienes en la serie estás muy fuerte tienes mucha masa muscular yo empecé con 81 kilos creo y acabé con 74 quiero decir en seis meses perdí siete kilos que eso para mucha gente dirá pues bueno siete kilos eso no es nada porque claro cuando ya vas cuando ya vas bastante seco es músculo claro pero tío por cámara es todo mentira es todo mentira no quiero decir que no me haya costado trabajo creo que sí pero tú por cámara si tienes unos bíceps grandes si tienes las abdominales si estás seco con que te pongan un poquito de luz aquí un contra en el cual se te ve más en función de la iluminación de verdad que puedes parecer mucho más grande entonces claro tú necesitas también que el equipo apoye eso que sean conscientes de lo que estáis retratando si claro si quieren que parezca ser un dios de la guerra no te pueden dejar la intemperie una luz diáfana ¿sabes? no tienes te tienen que cuidar en ese aspecto porque bueno porque estamos contando es una aventura ¿no? es todo es una ficción entonces ahí sentirte arropado hace mucha es una diferencia pero ya te digo tú si estás delgado por cámara normalmente ya eso ya es mucho eso ya es mucho y respecto a eso no sé qué más lo del peso ¿no? dices que cuando llega cuando yo por ejemplo cuando hice lo de Men's Hell ya ahí tuvieron una fe increíble porque tampoco hicimos ningún tipo de seguimiento ni nada yo me presenté allí un día y lo que pasa es que me lo ocurría y estaba bien pero podría haber sido un desastre ahí también ellos asumieron un riesgo de cojones que me mola dicen que han han confiado en mí pero que en ningún momento era como oye mándanos alguna foto a ver cómo va el proceso a ver una foto de la báscula eso me encanta una broma de entrenado que le hice le pedí ¿cómo estás de peso? dice estoy bien estoy bien a ver mándame por whatsapp una foto de la báscula y va el entrenador abre la foto y dice no muy bien estás en peso pero ¿por qué tienes las uñas de los pies pintadas? pero escúchame pero para tú haces la portada de Men's Health no es un reto ni es nada de esto es decir no es que ellos te entrenen ni te preparen sino simplemente bueno tenemos un actor con buen físico lo sacamos en la portada con buen físico no con un excelente físico con un excelente físico ¿tú cómo te preparas? ¿cómo te preparaste? es decir te montas tú una rutina te la hace alguien te montas tú una dieta te la hace alguien pasar hambre y empujar suelo tío ya está claro yo tengo una genética privilegiada cabrón sí pues lo estás diciendo de cachondeo pero es verdad nos ha jodido mi genética es la mierda y estoy intentando saber qué es lo que lo que hiciste tú y tu respuesta es comer poco y a mí me ayudó también que estaba en un momento chungo y entonces no bebí nada de alcohol durante un año casi eso es eso ya es la hostia si tú no bebes alcohol como quitarte la cerveza eso es magia ya si te quitas la cerveza eso es magia lo vas a notar al mes lo vas a flipar te lo desmonto rápido porque yo apenas bebo alcohol ¿ah sí? ahora ya ya bebí todo lo que tenía que beber me pasé mucho durante bastante tiempo y ahora estoy elabora cuéntame por favor quiero escucharlo no pero quiero escuchar yo por qué dices que estabas en un mal momento ah porque personalmente me dejó mi pareja y y y cuando tú estás la madre de mi hija y cuando tú estás en un mal momento dejas de beber porque hay gente que hace el camino opuesto ah claro no sí 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 yo tenía que estar en contacto conmigo mismo como no sé me dio por ahí a lo mejor ahora me vuelve a suceder y me voy al otro extremo es que no lo sé eso es lo que me pasó en ese momento en ese momento reaccioné así pues tengo la sensación de que como de repente yo he llevado una vida en la que digo vale ahora ya está estoy en un momento vital que mi vida consiste en preservar lo que tengo en apagar fuegos en hacer recados y cuidar de los míos proteger y proveer ¿no? de algún modo y luego de repente pues la vida se te pone patas arriba y tienes la sensación de que nada está en tu control entonces como nada está en mi control yo voy a asegurarme que después de comer me lavo los dientes voy a asegurarme de que a tal hora estoy en la cama voy a asegurarme de que no voy a beber alcohol porque necesito necesito tener la sensación de dominio de que yo llevo el volante de que yo controlo de que mi vida se desarrolla en mi voluntad ¿sabes? yo domino mi vida no mi vida me domina a mí lo cual es una ilusión totalmente falsa ¿no? pero en ese momento me dio por ahí o sea le gestionas el mal momento y el descontrol controlando hasta el extremo todo aquello que puedes controlar intentando tener una falsa sensación de control sí sí ¿y en aquel momento buscaste ayuda de tenías alguien con quien hablar? pasé por muchas manos hasta quedas con la persona no el mejor o el peor sino la persona con la cual os miráis a los ojos y dices vale con esta persona voy de la mano y a ver dónde salimos a ver dónde está la escotilla de salida ¿sabes? ¿y probaste con mucha gente? bueno sí algunos hasta quediste con alguien hasta quediste con alguien hasta quediste con una persona que que fue la compañera de viaje digamos ah no hasta quediste con tu compañera pero yo te estaba preguntando no a nivel médico sí ah vale 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 luego también a nivel vital luego suceden cosas la vida sorprende a veces para bien ¿y esto fue cuánto tiempo después? ¿el qué? el encontrar a esta otra persona con ¿al médico dices? no a tu pareja es que la línea temporal no la tengo era una época bastante y luego todavía estabas y luego tampoco aparece y dices ah aquí está la solución el nuevo amanecer no no hay una mucha época de dudas es un proceso largo tío no y entiendo que no es la solución ya estaba solucionado no me meto quiero estar solo quiero estar pero esto siempre me ha pasado yo soy un monógamo en serie tío siempre hay un punto en el que no me gusta estar solo creo que yo odio ya a mucha gente le encanta y quizás es algo en lo que debería trabajar pero yo abrir la puerta de casa y que estén las luces apagadas y la casa en silencio a mí eso me aterra ¿sabes? yo cuanto más ruido cuanto es más mejor dentro de ese caos de esa muchedumbre es donde yo encuentro mi paz ¿sabes? entonces es algo eso es algo que siempre he anhelado yo creo y luego que la vida me ha ido colocando gente yo sabiendo que decir vale, ahora Martiño tienes que estar solo una temporada conocerte a ti mismo estar a gusto en tu soledad pero la vida me pone gente que que me ha dado un vuelco a la cabeza y y digo ¿cómo voy a perder la oportunidad de conocer a esta persona? quiero decir si el cuerpo y la cabeza me está pidiendo volver a ver a esta persona ¿por qué yo me voy a el auto imponer el no verla? por el hecho de que presumo que ahora lo que me conviene es estar solo no lo sé bueno qué difícil es esto de vivir ¿verdad? qué larga es la vida sí, pero bueno tú dices lo de quizá debería trabajar en eso porque a mí me gusta llegar a casa y que haya alguien eso te iba a decir no, es que realmente lo benéfico ahora hay como una oda a la soledad y al tú solo tienes que comerte las cosas tú puedes con todo no puedes depender de nadie no puede no creo que sea tan así yo creo que lo natural yo soy un animal tribal tío claro eso es lo natural y luego ¿qué es lo correcto? mira no tú el ser humano es un animal tribal sí, sí, sí pero te digo mi amigo Ramón Langa por ejemplo estuve en Escocia me lo contaba en una bodega de estas de whisky no era la de McGregor de whisky pues esta está en Irlanda sí de familia ancestral y dice les enseñan todo les explican el proceso y dice bueno yo tengo una pregunta ¿cómo hay que tomarse un whisky? y dice ¿qué quieres decir? pues ¿cuál es la forma de tomarse un whisky? ¿cómo hay que tomarlo para saborearlo? dice una tontería como a ti te gusta y te gusta con Coca-Cola tómatelo con Coca-Cola si te gusta con hielo tómatelo con hielo y esto es así un poco también es como no, es que la carne para degustarla tiene que estar tío tómate la carne como a ti te gusta y como a ti te siente bien ¿no? al final el camino que vamos trazando es en base a nuestras decisiones tío y lo que nos hace Tilingo o lo que no entonces porque escuchas que esto se debe hacer así basada pues a lo mejor funciona para el vecino pero para mí no no, pero ahora se ha interpretado como o se interpreta como un signo de debilidad que necesites a la gente ah, yo necesito a la gente pero es que nuestra naturaleza es esa yo soy un niño de mamá yo soy un niño de mamá yo soy un niño de mamá no, no ese no soy yo y luego me encanta pero luego dentro de de esa vida en comunidad me encanta tener mi burbuja ¿sabes? de también mi habitación de cerrarla y estar yo en la habitación seis horas leyendo lo que sea pero quiero saber que cuando la abro hay vida afuera ¿no? o sea, tú siempre has tenido claro que querías ser padre sí bueno, siempre sí sí yo nunca he tenido nada claro nunca le había tenido nada claro pero sí me apetecía ser padre y era es como lo esperabas nunca es como lo esperabas no tenía ni idea de qué coño esperaba no tenía ni idea de qué esperaba vas a ciegas es un acto de fe eso también, tío no hombre, más o menos te puedes intentar previsualizar pero nada hasta que hasta que te sucede no no sabes no sabes nada en realidad yo siempre en este lo que te decía lo que te decía en ese afán por tener una sensación de control siempre intento anticiparme y previsualizar cosas y dices vale, si sucede tal pues yo voy a reaccionar de esta forma este va a ser mi proceder papapá papapá y entonces pues voy a poder controlar y estaré bien y me sabré defenderme y luego sucede eso ese evento y tu cuerpo va por otro lado ¿cómo te preparas para la muerte de unos padres? por ejemplo ¿cómo se prepara uno para eso? ¿cómo te preparas para que te dejen? ¿cómo te preparas para... o sea, tú puedes hacer ese ejercicio mental pero luego el cuerpo va siempre por delante yo eso sí lo he notado muchas cosas que tú con tu cabeza puedes autoengañarte o buscar explicaciones para justificar tal, tal, tal pero el cuerpo normalmente te cuenta la verdad ¿y cómo fue cuando pasó cuando te convertiste en padre? ¿cómo lo sentiste tú? pues muy bien lo que me llamó la atención tío es que el cordón umbilical la textura era como una sepia como un calamar y tenía que cortar con la tijera es súper duro es muy casi como de cartílago recuerdo que eso me impresionó mucho eso fue lo que te... no, coño no puedo reducir la paternidad a este a ese episodio en concreto pero ¿cómo te puedo decir? es como cuando ¿cómo fue Nacho? y digo Nacho fue una vida condensada en seis meses pude experimentar todo el espectro de emociones por las que puede transitar un ser humano a mí amigos amigos que no se dedican a esto que no se dedican a comunicar que no se dedican a hacer nada relacionado con exponer interioridades me han hecho descripciones de lo que ha implicado para ellos ese primer momento en el que tienen a su bebé en brazos preciosas y que me trasladan a ese momento ojalá yo tuviese esa elocuencia tío igualmente cuando la gente dice no cuando vi a mi bebé fue amor a primera vista tío es un ser humano y por el cual vais a estar unidos si queréis los dos y esa es mi voluntad ya de por vida y vamos a pasar por tantas fases como si resumen en un titular tu relación con tu padre o tu relación con tu madre o sea tu experiencia como hijo tu experiencia como nieto tu experiencia como es algo que altera tanto en el tiempo es algo que fluctúa tanto es algo tan intenso pues no sé para mí no sé si lo mejor que me ha pasado no concibo el que no hubiese pasado si eso te sirve o sea es algo un hijo de repente es el centro de el centro de rotación de tu universo cambia un niño está en una casa y se apodera del espacio todo toda la atención todo el foco está en él el foco de mi vida ahora mismo está en mi hija con nadie me río tanto mira te voy a explicar a ver si es un amor muy especial porque es un amor que está basado en el miedo porque tú piensas en tus amigos entonces tienes y inmediatamente eso te remite una anécdota a cosas que planes que queréis hacer en el futuro yo no digo que la paternidad es un amor que está muy vinculado al miedo porque tu pensamiento más inmediato es siempre ¿estará bien? yo pienso en mi hija está en el cole ¿estará bien? ¿le habrá pasado algo? ¿sabes? es un miedo que está o sea un amor que está totalmente vinculado a la protección y al miedo a que esa persona sufra cuando piensas en tus padres o en tus amigos tu pareja no piensas en que sea es otro tipo de amor creo ¿es una niña? sí ¿y se llama? Ayo ¿y le ves ya cuánto tiempo tiene? cuatro cuatro añitos y le ves ya rasgos de personalidad personalidad desbordante ¿sí? sí es una fenómeno ¿en qué lo percibes? ¿qué es lo que percibes de ella? ¿de su forma de ser? pues su forma de caminar de moverse por el mundo tío mucha personalidad ¿te reconoces en ella? muchísimas cosas amigo ha sido un placer hablar y no hablar contigo no si he hablado en determinados momentos hay cosas que es difícil verbalizar o difícil porque genera mucha frustración el no hacerles justicia ¿sabes? entonces ante eso prefieres no, sí lo entiendo lo entiendo perfectamente espero que tú hayas estado a gusto a gusto con augusto que vuelva augusto esta es tu casa amigo gracias gracias amigas amigos si os ha gustado este episodio aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast y no os olvidéis de suscribiros gracias gracias